El gobierno venezolano insistió en negar que su país atraviese una crisis humanitaria, como denuncian varias organizaciones internacionales y varias naciones. Y reiteró que existe una campaña internacional contra Nicolás Maduro. El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, dijo que su país prepara una acción internacional por supuestos maltratamientos que habrían sufrido ciudadanos venezolanos en Ecuador, Colombia y Perú. El ministro reiteró que existe un montaje internacional de una supuesta crisis humanitaria en Venezuela. Y esta falsedad ha llevado a miles de venezolanos a otros países bajo engaño para que se justifique así de intervención internacional. Y señaló que Venezuela debe pedir indemnización a los gobiernos de Ecuador, Colombia y Perú por maltratos a los venezolanos. El gobierno de Ecuador presenta la decimosegunda ronda petrolera intracampos. El Ministerio de Energía y de Recursos Naturales presentó ayer la decimosegunda ronda petrolera intracampos. El evento se realizó en Quito. En este encuentro se expuso a inversionistas ocho bloques petroleros ubicados en la Amazonía ecuatoriana. Se trata de las áreas de Perico, Iguana, Charapa, Chanengue, Espejo, Arasa, Pañayacu y Saíno. Estos bloques se licitarán bajo la modalidad de contratos de participación. Esto permitirá que el Estado y las firmas privadas tengan una participación variable en función de la producción de crudo y del precio del petróleo en el mercado internacional. ¡Suscríbete! 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 Y ahora sí, ahora vamos con la música de Ecuador. Y llega a Tercer Mundo con el tema Cómo Duele. Se lo dedicamos a Anaí Viliena que nos escucha desde Quito. Entonces para vos Anaí, Tercer Mundo y Cómo Duele. Dale, vamos. Para qué fueron los días, para qué fueron los años, nos hicimos tanto daño que dejamos de mirarnos. Nos perdimos en batallas, nos perdimos en palabras, olvidamos por momentos lo que nos llevó tan lejos. Nunca quise lastimarte, ni dejarte en el olvido. Solo trato de encontrarte y me encuentro tan vacío, tan solo. Cómo duele saber que ya no estás. Cómo duele saber que nunca volverás. Duele tanto que estoy perdiendo la razón. Todo el tiempo que perdimos, todo lo que nos quisimos, terminamos por tratarnos como dos desconocidos. Nos fuimos abriendo heridas, con engaños y mentiras. Nos guardamos sentimientos que acabaron con el tiempo. Y sin nada para darte, nada más que mis latidos. Solo trato de encontrarte y me encuentro tan vacío, tan solo. Cómo duele saber que ya no estás. Cómo duele saber que nunca volverás. Duele tanto. No encuentro la salida y se me va la vida. Estoy perdiendo la razón. Como duele Duele tanto Cómo duele saber que ya no estás Cómo duele saber que nunca volverás Duele tanto Que se abren las heridas Parece que todo terminando encuentro la salida Te busco en todas partes Se me va, se me va la vida Estoy perdiendo la razón Te busco en todas partes Te busco en todas partes En Dialogando con Latinoamérica en Radio Roma Futura Punto itera la música del Ecuador Era Tercer Mundo con el tema Cómo duele Y dice Meandro de Atenas Y Arturo Graf dice Bien poco les enseñó la vida a los que no les enseñó a soportar el dolor No cantaba, no bailaba Ni una noche más No bailaba, no bailaba, no bailaba, no bailaba No bailaba, 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 no bailaba Ecuador en lengua italiana. El gobierno venezolano de Nicolás Maduro ha dicho que está analizando la posibilidad de que dé un indemnizzo al Ecuador para maltratar a esos cittadines. El gobierno venezolano ha insistido que a Venezuela no haya crisis humanitaria, como denuncian a diversas organizaciones internacionales de diversas naciones. Y ha reiterado que ha hecho una campaña internacional contra Maduro. El ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, dice que su país se prepara una acción internacional para el presunto y maltratamiento que a breve lo ha subido cittadines venezolanas al Ecuador, Colombia y Perú. Y el ministro arribadito que existe un montaje internacional de una falsa crisis humanitaria a Venezuela. Y esta falsedad ha portado a migliaia de venezolani a otros países sotto el engano y para justificar así el intervento internacional a Venezuela. Y ha sottolineado que Venezuela debe pedir un indemnizzo a los gobiernos del Ecuador, la Colombia y el Perú por los maltratamientos a los venezolanos. El Ecuador presenta la dodichésima ronda petroliera intracampos. El Ministerio de Energía y Resortes Naturales ha presentado ieri la dodichésima ronda petroliera intracampos. El evento ha venido a Quito. Este encuentro se ha expuesto a los investidores. 8 blocchi petrolíferos ubicados en la Amazonía ecuatoriana y se darán los partidos a través de la modalidad de contratos de participación. Esto permitirá que el Estado y las firmas privadas tengan una participación variable en función de la producción de crudo y el precio del petróleo en el mercado internacional. Y labor terminada en Ecuador y ya nuestro técnico se está frotando las manos porque nos vamos hacia Colombia y se va a tomar unos buenos cafés como siempre.